Música 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 Tienes que me vas a querer Y me va a la mente Va a ser querido yo Y me vas a querer Y me va a ser querido Y me va a ser querido Y me va a ser querido La fe de mi roja, dolor en mi pecho, destroza mi amor Y por Dios y en ti seré yo, mi amor, dolor en mi pecho ¿Por qué estés convencida que yo seré para ti y todo para mí? ¿Por qué no has sentido? Y si no me dan su amor, te recordaré, por toda la vida ¡Gracias por ver el video!